¿Cómo salvar a una persona de un derrame cerebral usando solo una aguja? Una aguja puede salvar la vida de un paciente en caso de un derrame cerebral. Este consejo fue dado por un profesor chino que dice que siempre debes tener una aguja en casa. Esta es una manera sorprendente y poco convencional de salvar a alguien de un derrame cerebral. Tómate un tiempo para escuchar este video, porque nunca se sabe si la vida de una persona pueda depender de ti. Cuando alguien sufre un derrame cerebral, los capilares del cerebro se rasgan gradualmente. Se requiere tranquilidad y primeros auxilios de emergencia. Estos consejos te ayudarán a salvarle la vida a alguien. Mantén la calma. Independientemente de donde esté la víctima, no la muevas, porque si mueves al paciente, los capilares se revientan y se causa sangrado en el cerebro. Si tienes una jeringa es mejor, de lo contrario una aguja normal va a funcionar igualmente. Uno sostén la aguja sobre fuego para esterilizarla y luego utilízala para pinchar la yema de los 10 dedos. No se necesita un punto específico para pinchar, como en la acupuntura, solo debería ser a unos pocos milímetros de la uña. Dos realízalo de manera que la sangre fluya. Tres si la sangre no empieza a gotear, aprieta la zona para que la sangre pueda fluir. Cuatro cuando los 10 dedos comiencen a sangrar, espera unos minutos verás que la víctima estará de regreso a la vida. Cinco si la boca de la víctima se deforma o tuerce, masajea sus oídos hasta que se pongan rojos, para que la sangre pueda llegar a ellos. Seis luego pincha con la aguja en cada oreja en la parte blanda, hasta que caigan dos gotas de sangre de cada una de ellas. Unos minutos más tarde, su boca ya no estará torcida. Siete espera hasta que la víctima vuelva a su estado normal sin síntomas inusuales, luego haz lo posible por enviarla al hospital. Esta técnica de derramamiento de sangre para salvar la vida de alguien, es un método de la medicina tradicional china, y su aplicación práctica es 100% efectiva y usarla puede ayudar a alguien a sobrevivir un derrame cerebral. Esto fue un servicio especial de la red Periodismo, informó Andrea Fuentes.